De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Andamos como de maús con el Señor Que ya lo reconocimos Sentimos ese calorcito en el corazón Cuando nos hablan del Señor Cuando voy a la Eucaristía Cuando voy a un grupo de oración Cuando tengo mi diálogo con el Señor Hay algo que sabe Que está respondiendo Ese calor interno Uno dice no sé cómo explicar Entonces lo que hemos sentido Si la persona es increíble o no Bueno no importa Ya van a tener ellos su encuentro con el Señor Y lo van a ver igual que tú Lo van a sentir igual que tú A lo mejor el Señor está esperando Que tú le lleves ese mensaje de luz De amor a esa persona Ah, ojo, cuidado Y veamos con qué nos va a iluminar el Señor hoy día Con qué nos va a guiar En la continuación Ah, de este viaje de Emaús Y qué es lo que hace Lo reconocieron Y están conversando Y se quedaron ahí nomás Ahí veamos, veamos Qué pasa Y seguimos en Lucas El final del camino de Emaús Y dice En el mismo instante Se pusieron en camino Y regresaron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once Y todos los demás que decían Es verdad El Señor ha resucitado Y se ha aparecido a Simón Ellos por su parte Contaban lo que les había ocurrido Cuando iban de camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Palabra de Dios Aquí están reunidos todos Qué hicieron los discípulos de Emaús Se quedaron Hoy Mira al Señor Se nos apareció Aquí estamos nosotros Hoy que somos importantes Ah, no Humildemente Y no era de una cuadra a la otra Sino que Por ahí La otra vez Nos mostraron un reportaje En la distancia de Emaús a Jerusalén Ya bastante Cómo habrán llegado ellos descansados No Nos dijeron Mañana vamos a descansar Inmediatamente Se pusieron de camino Y salieron a para allá A encontrarse A contarle a los demás Jesús ha resucitado Es verdad Está vivo Se nos apareció a nosotros Eres tú también así Eres así Como los discípulos de Emaús Que sentiste ese gocito en el corazón Pero no te quedas con él ahí Sino que vas gozoso a compartirlo con los demás Cuando nos regalan algo Cuando tenemos una buena noticia Cuando nos ha sucedido algo bueno ¿Qué hacemos? Llamamos Un abrazo Oye mira qué lindo Te quiero compartir Qué precioso Y mira Señor mío Bueno Eso mismo tenemos que hacerlo Con el Señor Con este anuncio De la resurrección Venció el mal Venció todo La muerte Para darte salud a ti Para iluminar tu camino Para que no andes en penumbra Para que no andes en las tinieblas Sino que para que te levantes De ahí donde estás echado Donde estás metido Vamos Levantémonos El Señor venció la muerte Ahora el problema es que de repente Nos demoramos Y nos desilusionamos No El tiempo del Señor Es el mejor tiempo Así que digamos al Señor Confío en ti Ayúdanos a estar Con esta luz Que tú nos has regalado Para llevársela A todos los que nos rodean Hoy y siempre Ya ese gran viaje Se acabó Elías regresó Y Manuel lo siguió Son tantos años Fuera de Nazaret Era tiempo de volver Ahora son hijos del alma Que vuelven a su hogar Después de navegar ¿Cómo estarán sus padres Y los demás Cuántos se irán a alegrar Son hijos del Mediterráneo Que han regresar Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Elías Tras una multitud Ha levantado Una gran cruz Elías Elías mira A Manuel Algo no anda bien ¿Qué pudo suceder? Lo que sus ojos ven No puede ser ¿Acaso no es él? Manuel Manuel Mudo Se quedó Una lágrima Rodó Y a su hermano Abrazó Todo es tan triste Y causa Tanto dolor Manuel Preguntó Lo que hace allí El carbintero De nuestro pueblo Clavado en un madero ¿Qué pudo hacer En estos años? ¿Para qué me hagan Tanto daño? ¿Qué pudo hacer Jesús Que está muriendo En esa cruz? Son hijos Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Ha levantado Una gran cruz Ascender Un saludo Y por su hermano Preguntó Un saludo Un saludo ¡Preguntó Un saludo Un saludo Que han regresado C shiny Sonarlos Un saludo Agir Manuel un día descubrió Que el carpintero en verdad nunca murió Que entre los hombres se quedó Y vida nueva recibió Elías volvió a navegar Y en el pueblo de él nunca se supo más Uno la voz del mar siguió Y el otro a Cristo se entregó Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles caminaron Tras una multitud Ha levantado un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!